¿Por qué salieron los venezolanos en la frontera entre Ecuador y Perú, o ya en Lima, o en Brasil? ¿Por qué salieron? Las cuatro principales razones que las personas expresan son, en primer lugar, el tema económico-laboral, en segundo lugar, el tema de la inseguridad, en tercer y cuarto lugar, se alternan entre salud y alimentación. Mucho más abajo, casi que de último, está el tema político. Muy pocas personas están saliendo por el tema político. Esto creo que es importante señalarlo porque eso permite explicar la motivación, por ejemplo, detrás de la nota que emitió el ACNUR en marzo de este año, donde nos vemos obligados a ampliar el concepto de refugio que se aplica a los venezolanos, precisamente porque no hay necesariamente como una motivación principal, no digo que no haya, pero no es la principal, ni está entre las principales, la persecución política. Eso nos ubica, entonces, en lo que se ha caracterizado como una emergencia humanitaria compleja, independientemente de que haya un experto, uno solo, y quiero restacarlo también, y el experto, entre comillas, independiente mucho más, entre comillas, Alfred de Salles, de Naciones Unidas, que sacó un informe diciendo que en Venezuela no había crisis humanitaria. Tenemos en el Centro de Derechos Humanos, hicimos una recopilación que nos muestra cómo desde julio de 2016 hasta agosto de 2018, hay 18, había 18 declaraciones o informes de organismos internacionales que hablan y se refieren a crisis humanitaria. En las últimas 10 días han salido 3 más. El último fue ayer, de la declaración de todos los defensores del pueblo de la región, el que se reunieron en Ecuador, donde señalan nuevamente que en Venezuela existió una crisis humanitaria. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, los picos migratorios se corresponden precisamente con eventos de carácter económico o político. Un primer gran pico migratorio lo tuvimos inmediatamente después. Ya venía el goteo y venía con abundancia, pero hay picos importantes. Nosotros hemos registrado tres. El primero vino inmediatamente después del anuncio de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente. Un segundo pico se registró en el momento en que se realiza el acto de votación, que no lo llamamos elección, de la presidencia de la República en mayo de este año. Y un tercer pico se está registrando a raíz, en el marco, en el contexto del anuncio de la reconversión. Entonces son eventos de carácter político, eventos de carácter económico, lo que están aumentando los picos migratorios. El impacto de la reconversión, lo medio conversamos ahorita con un amigo venezolano que también está acá en la sala. Hubo tres organizaciones que tuvimos una reunión al día siguiente de la reconversión, que era un feriado laboral y aprovechamos para trabajar. Y nos reunimos y lo primero que vimos, porque realmente el shock fue muy fuerte, incluso desde el punto de vista emocional, y decíamos, bueno, a partir de la próxima semana tal organización va a cerrar, fulano se va a ir, esta otra va a reducir. O sea, el impacto fue brutal incluso en organizaciones y en personas comprometidas directamente con el tema humanitario, con el tema de derechos humanos, con el tema de desarrollo social. Es decir, si estas personas que son las más comprometidas están saliendo del país, ¿qué podemos esperar del ciudadano de a pie que ya no ve ninguna expectativa, no tiene ninguna esperanza? Esta es la principal motivación. O sea, en la medida en que se están perdiendo la visión de horizontes, eso está llevando a la gente a salir. Es una cosa muy curiosa porque venezolano nunca ha migrado, no tenemos una tradición de migración, y lo que demuestra que sí ciertamente estamos hablando de una migración forzosa es el hecho de gente que hace dos años, o incluso el año pasado decía, de mi casa no me sacan ni muerto, y hoy están haciendo maletas. Eso indica que ese arraigo tiene un límite, y el límite es esta capacidad infinita del Estado de robarnos las esperanzas del futuro. Como la migración obedece a una situación de carácter estructural, eso no va a cambiar en el corto o en el mediano plazo, eso significa que aun si mañana, por algún milagro, que esperemos que no sea por las palabras del Magro, sucede algún hecho que cambie el gobierno de Venezuela, eso no va a significar el retorno inmediato de las personas que salieron, porque las condiciones del país no van a cambiar de manera inmediata. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos que estar preparados en los países receptores para una situación de largo plazo. El fenómeno migratorio venezolano llegó para quedarse, y quedarse por un buen tiempo. Entonces la tarjeta temporal, el permiso temporal, es bienvenido como primera respuesta, pero es temporal, que cae, y tiene que ser cambiado por soluciones de carácter permanente, porque no se le puede entonces dar respuesta temporal a un problema que es una situación de largo plazo. Y por eso estamos abogando por soluciones duraderas, que se enfoquen en la necesidad de buscar mecanismos de absorción y de integración de esta población que está saliendo del país. Esta respuesta, por supuesto, desde nuestra perspectiva, tiene que tener un enfoque de derechos. Las personas son titulares de derechos, no solo como migrantes forzosos, sino también como personas, por lo que tiene que operar, entre otras cosas, el principio de no devolución. Perdón, el principio de no discriminación, el de no devolución también, pero eso vamos a hablarlo después. El principio de no discriminación. Y debemos tener en cuenta también en los debates que hacemos que lo que le da a una persona la condición de refugiado no es la definición legal del país receptor, sino la motivación que lo llevó a salir. O sea, la persona se convierte refugiada por la forma en que salió, por ese cambio de concepto de aquí no me sacan mi muerto a yo no me quiero morir aquí. Esa es la gran diferencia. Entonces, desde esa perspectiva también pensamos que es importante que en estas soluciones duraderas, asumiendo que el problema va a ser a largo plazo, que la situación es a largo plazo, debe trabajarse también una perspectiva de protección. No estamos hablando de migración. No estamos hablando de personas que escogen aventurarse a un nuevo destino. Estamos hablando de personas que huyen. Es una migración forzosa y muchos de esos migrantes forzosos califican entonces como refugiados. Por lo tanto, el concepto de protección es absolutamente indispensable. Lamentamos mucho que, por ejemplo, en la declaración de Quito, esté ausente el término refugio, esté ausente el término protección. No se habla de no devolución. Estamos trabajando con una población como si esa población hubiera escogido su destino cuando fue un régimen el que escogió ese destino por ellos. Abogamos también por la búsqueda de soluciones creativas, especialmente en materia de documentación, porque tenemos que tomar en cuenta que existe ya una demora de más de dos años en el otorgamiento de documentos de identidad a los venezolanos. Pasaportes, cédulas, etcétera, tienen una demora de más de dos años. Eso significa no solamente enfrentar situaciones como las que se produjeron en Ecuador o en Perú, donde se dijo no pueden ingresar sino con el pasaporte. Tenemos situaciones todavía más complicadas que esas. Tenemos situaciones, por ejemplo, como testimonios que nosotros hemos recogido, casos que tenemos documentados en Canadá de personas que ya estaban establecidas, como están muchos venezolanos en esta sala, que estaban establecidas, que tenían una vivienda, que estaban pagando un alquiler, que tenían un empleo y que de pronto se ven sin pasaporte durante más de dos años, se les vence la visa de residencia y el gobierno no tiene dónde estamparles una extensión y se quedan de pronto sin empleo y se quedan de pronto sin vivienda. Entonces, si los países receptores no construyen soluciones creativas, una población que ya era autosuficiente se les va a convertir en una carga, porque simplemente no están en capacidad de permanecer en el país en condiciones legales. Entonces, el tema de los pasaportes solamente lo podemos resolver y el tema de los documentos solamente lo podemos resolver si entendemos que se trata de una población que requiere protección. El migrante tradicional no está en esas condiciones. Entonces, no podemos pedirle tratamiento ordinario a una situación que es extraordinaria. Ya, creo que con eso termino diciendo precisamente que el enfoque de protección también implica entonces buscar estas opciones alternativas para quienes carecen de documentos o sean vencidos, para que no se conviertan en una carga. Bueno, muchísimas gracias por este importante espacio que es muy pertinente dadas las circunstancias y el momento que estamos pasando en este momento en toda la región de Latinoamérica y el Caribe en relación a esta migración forzada de la población venezolana. Pues, básicamente mi intervención va a estar dirigida a hablar desde la experiencia que tenemos desde el Servicio Jesuita Refugiados. El Servicio Jesuita Refugiados tiene presencia en algunos países de Latinoamérica. Venezuela específicamente, Colombia, Ecuador, México, pero a su vez también como parte de las obras de la Compañía de Jesús tenemos presencia por medio del Servicio Jesuita a Migrantes en otros países como Brasil, como Perú, como Chile, como Argentina. Y esto nos ha permitido de alguna manera tener una experiencia directa con la población que está, pues, siendo en este caso susceptible de todas estas problemáticas que ya, pues, Ligia ha bien expresado. Como podemos mencionar, pues, es una situación muy crítica, sobre todo el tema humanitario. Es algo muy delicado que nosotros estamos observando. Si bien se puede hablar que la salida de la población venezolana tuvo unas etapas y en cada una de esas etapas unas características particulares de quienes estaban saliendo. En este momento sí hay que decir que las personas que están saliendo de Venezuela son personas que están en unas condiciones de alto grado de vulnerabilidad. Y es que lo que los equipos que tenemos en fronteras son quienes nos han comentado y directamente tuve la oportunidad hace unos meses estar en la frontera de Colombia con Ecuador, justo en el momento en el que se comenzó a solicitar o salió la medida de solicitar pasaporte tanto por el gobierno ecuatoriano como por el peruano, pudimos dar cuenta directamente de quiénes son las personas que están llegando a estos puntos fronterizos, los que podemos observar porque son puntos que son de alguna manera formales o controlados. No sabemos la situación que hay concretamente en otros que son los que se llaman trochas o puntos informales, ya que estamos hablando de unos territorios que son muy porosos, son fronteras que no están, son extensas, por lo menos la frontera de Colombia con Venezuela tiene un territorio muy extenso que históricamente ha sido pues abandonado o donde ha habido una presencia muy limitada de las instituciones estatales. Y no sólo hablo de Colombia, hablo pues, es una realidad que vive en los países latinoamericanos donde normalmente pues las fronteras son zonas periféricas, donde el alcance de la cobertura y el acceso a los servicios o a los derechos fundamentales está muy limitado en principio para quienes habitan en esos territorios y obviamente también en estas circunstancias de llegada de una población que llega con grandes necesidades y en situación de vulnerabilidad pues se acentúa ese riesgo, se acentúan estas condiciones. Hay que decir que pues uno cuando está en las fronteras y observa a quienes están llegando estamos viendo familias, estamos viendo mujeres, hombres con niños, niñas, jóvenes, muchos de ellos pues vienen en unas condiciones pues lamentables porque claramente como expresaba Ligia pues hay una emergencia compleja humanitaria allá, es decir que el hecho de que ellos estén saliendo es por una situación de supervivencia porque no hay alimentos, no hay medicinas y esto pues obviamente no cambia con el hecho de llegar a otro país, al contrario se acentuando porque todo este trayecto que ellos hacen lo hacen en formas muy precarias, lo hacen pues contando con los escasos recursos que logran recolectar para iniciar un viaje que en últimas es desconocido, bien lo decía Ligia pues son personas que no tienen una tradición o digamos como característica del haber salido constantemente a otros lugares, sino que siempre estuvieron cómodamente en su país hasta que esta situación que no nace de la noche a la mañana sino que es algo que se ha venido escalando con el tiempo y que como una olla a presión ya ha expresado pues todo lo que muchos de nosotros ya hemos visto o muchos de ustedes que ya han investigado pueden dar cuenta. Entonces vemos familias, entonces obviamente tenemos personas también que están enfermas, muchos de ellos, yo tuve la experiencia de hacer un encuentro con los equipos de Perú, de Colombia y de Ecuador en la frontera de Rumichaca e Ipiales, frontera Colombia-Ecuatoriana y pues estábamos acompañando a la población y preguntando obviamente cuáles eran sus condiciones y hacia dónde se dirigían. La mayor parte de estas personas manifestaban dirigirse hacia Perú, porque allá muchos de ellos ya tenían de pronto algún familiar que había viajado y había llegado a comienzos de este año. muchos me decían voy porque mi esposo viajó en diciembre, llegó en enero más o menos, un mes de viaje con muchas dificultades y él está tramitando el permiso especial de permanencia, pero nosotros pensábamos que podríamos esperarlo, pero las circunstancias dentro de Venezuela nos han obligado a salir también a encontrarnos con él. Entonces, personas que también me encontré con el caso de una señora con epilepsia, que me contaba que realmente no tenía las formas para poder tener su tratamiento y pues obviamente su vida está en riesgo. Y aún así, pues salir en esas circunstancias también pone aún más en riesgo su vida. Tengamos en cuenta que pues un viaje de estas características tiene un impacto emocional, psicológico muy fuerte. Son personas que dejar su hogar, dejar sus cosas y luego tener que hacer una travesía desconocida implica unos momentos de estrés que acentúan obviamente los síntomas de aquellas enfermedades que ya traen o padecen y que se han venido acrecentando debidamente a la falta de un tratamiento adecuado y que pues en muchos de los países donde van llegando pues la sola población que llega a Colombia o por el lado de Brasil, pues no, como les mencionaba, llegan a territorios que también tienen un abandono estatal bastante considerable. Entonces tampoco podemos decir que llegan a lugares donde pueden tener un acceso fácil y adecuado, oportuno a, por ejemplo, al derecho de la salud. También estamos pues muy preocupados por la situación obviamente de los niños y las niñas porque, y los jóvenes, los adolescentes, porque ellos también, primero se está yendo, es el capital humano más importante de cualquier sociedad, ¿no? y ellos están pues en una situación de riesgo bastante, digamos, evidente porque por un lado pues obviamente ellos también están en niveles de desnutrición propensos a adquirir ciertas enfermedades, de hecho muchas de las enfermedades que se consideraban que ya estaban controladas, que ya pues o casi inexistentes comenzaron a reaparecer en varios de los estados o departamentos fronterizos, ya sea de Colombia o de Brasil y eso en los reportes que dan los hospitales pues básicamente expresan que muchas de estas personas pues vienen de Venezuela y pues obviamente los niveles de medición de, por decir, de sarampión pues comienzan a evidenciar que pues que es una enfermedad que está llegando de quienes están ingresando por estas fronteras, entonces es muy delicado porque pues estas personas están en un riesgo de su vida propia constante. También es como en estas fronteras existe la presencia de actores armados quienes han llenado el vacío que el estado históricamente ha tenido y encontramos de todo tipo y en este contexto pues obviamente estas personas son susceptibles de ser utilizadas por estos actores armados, ya sea para la trata de personas, explotación sexual, reclutamiento forzado, como ustedes conocen pues Colombia, pese a todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años con el gobierno saliente y con el que bueno en este momento esperamos que se vayan dando las cosas que es el actual, existe pues una complejidad porque es un conflicto donde hay una multiplicidad de actores que hacen presencia en estos puntos fronterizos y que ejercen un control pues en la población tanto que habitante como aquellos que están ingresando, entonces son riesgos que obviamente hacen de este contexto algo muy complejo y que requiere de unas medidas prontas que hemos en muchos espacios, en muchos foros, en muchos encuentros con diferentes organizaciones de sociedad civil y de estado, manifestado que la única solución es un trabajo regional unido con un enfoque de derechos donde se puede dar una atención humanitaria urgente a todo esto porque es un reto que nos ha llegado pero que no es alejado a lo que ya ha sido con otras nacionalidades como la cubana, la haitiana, los mismos colombianos que han salido, el tema es que en esta situación pues básicamente nos ha tomado una ola de población que ha salido forzadamente en un tiempo diríamos que récord, porque estamos hablando que ya se ha evidenciado estos temas desde aproximadamente el 2015 pero como bien lo decía Elige hace un rato se dispara con los últimos acontecimientos sobre todo el año pasado a nivel político que obviamente han dejado a la población en un punto pues que diríamos como entre la espada y la pared o quedarse allá en esas circunstancias o salir como decimos en Latinoamérica o en Colombia a la de Dios a ver qué va a pasar y encontrarse obviamente con una serie de riesgos muy, muy digamos delicados y que obviamente tenemos que trabajar y bueno, solo para redondear también y que no se me quede por fuera no solo son niños, mujeres, jóvenes, adolescentes sino también tenemos la población LGTBI tenemos también la población indígena que ha tenido dificultades tanto en la frontera de Colombia como en la frontera que tiene Venezuela con Brasil entonces este contexto humanitario requiere obviamente una atención con unos enfoques precisos para la diversidad de este flujo migratorio forzado que es mixto que está llegando entonces desde la experiencia del Servicio Jesuita Refugiado esta cercanía nos ha podido dar cuenta de las dimensiones y de la gravedad de la situación y pues aprovechando estos espacios siempre estamos buscando poder unir fuerzas para poder continuar en el avance de soluciones para este contexto Gracias 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 This is Stallone, yeah I would like to now hand it over to Ximena Sánchez Garzoli She's the director for the Andes for the Washington office on Latin America Thank you very much So I'm going to project a PowerPoint that basically shows some of the main findings of the trip that WOLA did to the Brazilian and the Colombian borders earlier this year However, what I'm going to talk about is going to be more of an update based on my most recent trip to Colombia and mostly because the government changed in Colombia and since we did our report things have gotten significantly more complex So first I want to highlight that while Colombia has been incredibly welcoming to the migrants and refugees from Venezuela, which is very positive, it really has been blindsided by this crisis The border just from July 2017 to January 2018 had a doubling of entering of Venezuelans So from like 300,000 to 600,000, which is a huge amount If we look at the pendular migrants, which are the ones that go back and forth the transit migrants that are going into the different countries in the Americas and the migrants and refugees interested in staying we've seen more than 10 million movements just along the border This is a tremendous amount of movement So for a country like Colombia whose migration legislation and asylum protections are far from up to date this is a huge change to take on It's been a country really that has been an expulsor country of Colombians fleeing to Venezuela due to armed conflict or migrating for better economic opportunities for many years So this will take and has taken Colombia to completely change its chip in how it relates to this population and how it relates to its institutions on the border So that said, Colombia is overwhelmed As mentioned by Luis, Venezuelans are requiring urgent humanitarian needs But at the same time, a lot of the response is really looking at this as a temporary problem And as Lihia mentioned, this is a situation which is not temporary It's a situation that's going to require long-term durable solutions So we really need protection and alternatives that allow people to regularize their status that is in line with their actual situation So at the same time, Colombia has taken a few steps like reinforced some of its efforts on statelessness But again, it's still far from reaching a stable and secure peace and dealing with its own violence and post-conflict So just along the border, which is a very long porous border you see ongoing armed conflict You see a whole reconfiguration of the illegal armed groups You have serious economic issues Like Luis mentioned, the institutions along the border have been institutions that have had a hard time even meeting the basic demands of Colombians And Colombia continues to have major challenges in terms of its formal labor market which makes it very susceptible for people to be taken into the informal economy And not only that, but to be highly exploited and sucked into some of the criminal economies especially along the border The areas along the border that we're talking about The majority of the Venezuelans, for example, are staying in northern Santander and some 14% in Guajira Northern Santander is one of these areas that's situated right above One of the conflict points in Colombia, which is Catatumbo Which is a hub of narco-trafficking And an area where you have at least three different illegal armed groups operating Then you have Guajira in the north, which is mostly an indigenous area Which has had basically an institutional crisis You've had five governors and three mayors in three years And you have a situation of extreme malnutrition Where indigenous children are dying from lack of institutional attention So we see Venezuelans unable to completely integrate into those areas And they're going to other parts of Colombia Mostly the major cities, the peri-urban areas And we were just in Cali last week meeting with displaced communities There's a settlement of 60,000 displaced in Cali And, you know, we were asking them Well, what about all these Venezuelans that are coming in? You know, here you have this huge displaced population That has none of their needs met And is facing tremendous security challenges And you're adding on top of this A whole influx of Venezuelans with similar needs And that's causing tensions We've seen also in Colombia an increase From the entering through the border Going all the way down to Nariño There's basically a whole route From so northern Santander to Nariño Where it's approximately a 620% increase in mobility These are the migrants known as Caminantes And what is concerning about this route Is that as we see restrictions taking place Along the border in Ecuador, Brazil, and Peru We're likely to see more Venezuelans kind of stuck In that part of Nariño Nariño is another area Which is an area where you have a situation Of dissident FARC groups And various narco-trafficking operations That's very dangerous So what do people need? Well, it's already a lot of it has been mentioned Documentation And Colombia, being a very legalistic country Is a country where you really need documentation To obtain anything Which is precisely the very thing That most Venezuelans are having the hardest time obtaining They need food So World Food Program was saying That there's a major food security problem Where more than 80% of Venezuelans This was last week Migrants aren't getting enough food You need protections against the different effects Of organized crime So you have, as Luis mentioned You have human trafficking You have forced prostitution You have slavery In terms of exploitation And you have a high rate of recruitment Of youth by these illegal armed groups And criminal networks Because people are forced to survive So Inside Crime mentioned last week For example That the ELN and the FARC dissidents Are very much recruiting Venezuelans And that in June of this year Four Venezuelans Who were recruited by dissident groups Were actually killed in a bombing operation Carried out by the Colombian armed forces We also have the major concerns Involving the different indigenous groups And there you have issues of documentation That are particular to the fact That they're binational However, Colombia is not accepting Their binationality And also you have conflicting situations With some of those indigenous groupings That's actually causing some displacement Of some of the indigenous Wayu In northern Guajira So what do we say to all this? We say basically that It's really important that the response Of governments The UN and the OAS Which at present is basically fragmented In that you have different governments Doing different things You have lots of goodwill declarations But little teeth in those declarations And you have very little of operationalizing Really the standards Of the Cartagena declaration We think that there needs to be A real concerted effort To try to bring together The different initiatives And distribute the responsibilities In a matter that guarantee A rights approach Where the basic denominator Is not the lowest level assistance This is why this week Is so important That NGOs are here in Washington And putting together this plan of action Because hopefully this plan of action Can help push the institutionality And the international agency Towards addressing the gaps It's also very important That the roles are very clear Between IOM and UNHCR And WOLA Because we know Having followed Many different humanitarian crises Over the years How much having Many different actors In the pot Can sometimes lead to major gaps It's important That the crisis Which is a humanitarian one Is not politicized And my colleague Jeff is going to talk more about this But just to say That the last thing Colombia would need Would be for It becoming engaged In international internal armed conflict Since it just signed A peace accord And is making great strides Towards security And stability More than that The Colombia really needs To implement that accord It also needs to advance The dialogue with the ELN And why the ELN? Well the ELN Not only because it's The second largest guerrilla group But also because On the border area You have ELN On both sides of the border And a bilateral ceasefire Between the two parties Would actually help Provide protection Not only for the Colombians In that area But these Venezuelans That are crossing Through that areas And like I mentioned earlier Colombia's displaced people Cannot be ignored You have the largest population Of displaced people In the world With 7.4 million people still Without many of their basic needs met And who are in need Still of reintegration And help with return And you have new displacements Along the border You've had at least 45,000 people Displaced in the past year And lastly just to finish While it's good that Colombia has a new government And that they're proposing Doing reforms It's really important That Colombia doesn't fall Into its usual habit Of having a new government Restarting the entire institutionality And basically taking steps backwards Towards what it's already Been able to accomplish For victims And for the displaced So redoing institutionality Is actually a bad idea Because it's going to lead To movement backwards It should really build on What it already has And try to make it work better And move forward Lastly to avoid xenophobia Attention and competition For resources with Colombians It's really important That any international programming Doesn't just privilege The Venezuelan migrants But takes into account A holistic approach That really helps The displaced population And the victims of Colombia As well And in that way That will lead to Far better integration And better community relations In Colombia Thank you Thank you Ximena Let me turn now To Jeff Ramsey Who's the assistant director For Venezuela At WOL At the Washington office In Latin America Thank you I actually have a presentation Can you hear me? Thank you So I mean First I just wanted to talk About The US response To those fleeing Venezuela's economic crisis And deepening authoritarian slide I really want to I've put together these graphics That I think illustrate The scale of the crisis So we're not yet At the scale of other Major displacement crises In the world Like Syria's But the number of Fleeing Venezuelans Has accelerated In the last two years We know this We don't have great data On monthly trends And we're hoping that The increasing coordination Between IOM and UNHCR Will change some of that But the trend itself Is worrisome And you know I think the US And the international community Need to be prepared To increase funding For humanitarian responses In the region As the crisis continues And looking at US funding For regional crises I think it's interesting To compare The response Or the US funding To the Venezuelan crisis With the funding For the Burmese crisis With the Rohingya Who are fleeing And the regional funding For the Syria crisis I also want to note That this comparison Isn't exactly fair Because for the other crises This also includes aid In country In both Syria And in Burma Obviously the Venezuelan government Has refused to accept Offers of international Humanitarian aid And the US government Has so far been Largely reticent To the idea Of funneling medical aid By framing it As development assistance Through existing channels Like the Pan American Health Organization But even excluding The parts of the aid That are going Inside these countries The US is spending More on the regional response To fleeing Syrians And the Rohingyas Than on Venezuelans The US actually Contributed almost Four times as much As its total Venezuelan response On the world food program Operations in Egypt Iraq, Jordan, Lebanon And Turkey In response to the Syrian crisis Obviously these numbers Are not all the same Venezuela's crisis Is very different As my other colleagues Have pointed out And Venezuelans Have different needs But again I just think It's interesting To look at The variations Between US funding To various crises And emphasize That the United States Needs to stand prepared To offer more funds As the crisis continues This is the regional breakdown For the US government Humanitarian funding For the regional response In 2018 As this includes All funding For AFTA Food for Peace And for PRM The bulk The bulk As you can see Has been on Colombia Followed by Brazil And Peru And then regional efforts That have largely Been focused On mapping needs I also think It's interesting To note here That the only Caribbean country That has so far Received US government funds For this crisis Is Trinidad and Tobago This is partly Because there's a lack Of humanitarian presence In other Caribbean countries And this is a particular concern Because some places In the Caribbean Including St. Martin And Guyana Have not set up Legal frameworks For providing protections To migrants Refugees Or asylum seekers In other countries Most notably Trinidad and Tobago There is a system in place But there are serious doubts About the way That it's being implemented I'm sure many of you Must have heard this But the government Of Trinidad Actually in April Deported 82 Venezuelan asylum seekers So switching gears again I kind of want to Take a step back And look at the response To fleeing Venezuelans Within our own borders Unfortunately It's not really clear That the US Is leading by example On admitting migrants And refugees And unfortunately It seems like It's not in a great position To advocate That other countries Do so in the region There's been an increase In asylum claims From Venezuelans Over the years And the US government Since 2014 Actually since 2015 Has responded By cutting the number Of tourist visas granted I think it's notable That there was actually Bipartisan support For extending temporary Protected status To Venezuelans And even some Movement in Congress To that effect Last year But in the last year The government Has announced That it would terminate TPS for people From Honduras El Salvador And Haiti And in that context Opening up TPS For Venezuelans Looks highly unlikely And I think It's important To stress this as well Because I do think That there is a disconnect Between this The express concerns For Venezuelan migrants And refugees In the region And our current Domestic immigration policy And in response to this When others have pointed it out Figures in the administration Have hedged Essentially arguing That when people make it For instance When Vice President Pence Was in Brazil Earlier this year A reporter asked him Well, you know It's great that you're Encouraging a humanitarian Response To fleeing Venezuelans But what about those Who are fleeing From other places To your country And he responded By, as I said Essentially hedging And characterizing All Central Americans As economic migrants Rather than People who are Fleeing violence In their own countries Also big news This week Is that the Trump administration Has proposed Setting the number Of people Who can participate In the U.S. Refugees admissions program At 30,000 Which is the lowest Ceiling on refugee admissions Since its creation In 1980 The, also It's important to note there That the The 2017 cap That was set By the outgoing administration For 110,000 Was actually slashed To 50,000 By this administration Still, Congress Does have time To change the president's Mind on this And I think It's an important Opportunity To discuss The wider U.S. Response To migrants And refugees Not only from Venezuela But throughout the hemisphere I think ultimately If the U.S. Wants to Ensure protections For fleeing Venezuelans It needs to do its part Here at home Finally So, others have mentioned this But I do Just want to say That I think It's very important That the United States Avoids exacerbating The refugee And migration crisis Currently The blame For the country's Economic crisis Lies solely On the shoulders Of the Venezuelan government And I think It's important To keep it that way The current U.S. sanctions program Actually has Very important exceptions The financial sanctions Wouldn't apply To new debt That was approved By the legitimate National Assembly And it wouldn't apply To imports Of food And medicine I do think That pressure Is needed To address The Venezuelan crisis I think it should be Paired with Engagement But I also think That in doing this The U.S. And ultimately Everybody in the International community Needs to avoid Anything that Aggravates The migration And refugee crisis I'm sure I'm getting short On time But I just want To say I would challenge Anyone To name A single instance Where military Intervention Is resolved A refugee And migrant Crisis Rather than Deepening it Buenos días A todos Y todas Muchísimas gracias Al instituto Aquí en Georgetown Por recibirlos Es muy importante Establecer estos vínculos Con la academia Estamos muy Muy contentos De estar aquí No tengo una presentación Así que voy a necesitar La colaboración De todos y todas Aquí presentes Para que me acompañen Visualmente Con la crisis Que estamos viviendo Y los retos Que la sociedad civil Está enfrentando Como mis compañeros Han expuesto Esta crisis De movilidad humana De migrantes O personas refugiadas En las Américas Es sin precedentes Imaginen ustedes Estas cuatro características Es el flujo más rápido Que se ha dado En la historia De las Américas Es el flujo Más grande Estamos hablando De la cifra oficial 2.3 millones Hay organizaciones Que ya hablan 3 millones Y algunos cálculos Tomando en cuenta Los subregistros Podrían ser más De esa cifra Entonces los números Son enormes Una tercera característica Es que esta migración Ha ido Principalmente Al sur del continente Y también Se ha añadido Centroamérica Y el Caribe ¿Por qué? Señalo esto Como característica Porque los flujos Migratorios En las Américas Generalmente Iban hacia el norte Estados Unidos Canadá O incluyendo Europa Migraciones De República Dominicana Ecuador Hacia España Por ejemplo Y otra Cuarta característica Es que La migración Que estamos viviendo En este momento Es una migración Altamente calificada Hay estadísticas Que señalan Que más del 50% De la población Tiene un título Universitario Eso también Marca un paradigma En esta migración Todas estas características Principalmente La segunda El número De personas Que están Saliendo De Venezuela O caminando Las calles Las carreteras De nuestro continente Genera retos Y el principal Reto Es que nadie Puede solucionar Esta crisis Solo Cuando me refiero A nadie Estamos hablando De un gran espectro Todos los actores Involucrados Inclusive Ustedes Que están aquí Presentes Nuestro rol Y mi presentación Es cuál es el papel De la sociedad civil En esta crisis Y lo ampliaría Cuál es el papel De todas aquellas personas Que estén interesadas En ayudar Y muchísimas gracias Por su presencia Y su atención El día de hoy No puede un estado Recibir a todas Las personas Y atenderlos Salvo Que México Brasil Con el tamaño De las poblaciones O el propio Estados Unidos Decidiera asumirlos Todos Pero Tampoco Una organización Como ACNUR O OIM No pueden lidiar Con esta crisis Solos Y necesitan Del apoyo De organismos Regionales Agencias especializadas La empresa Privada Las propias Universidades Y por supuesto La sociedad civil A donde voy a llegar Esta semana Nos encontramos Aquí en Washington Más de 60 Personas Representantes De más o menos El mismo número De organizaciones Que estamos trabajando Precisamente Para encontrar Una respuesta Desde la sociedad civil Y nuestra respuesta Desde sociedad civil Es precisamente Hacer este llamado De que tenemos Que trabajar De manera conjunta La sociedad civil Luis Carlos Aquí presente Nuestros colegas De Brasil De Argentina Que nos acompañan En el salón Muchas de sus Organizaciones Algunas de iglesia Otras organizaciones Sin fines de lucro O clínicas jurídicas De universidades Reciben A toda esta población Le dan albergue Le dan asesoría Le dan alimentos Y ese es un claro ejemplo De que la sociedad civil En el tema De migraciones Y personas refugiadas Es el primer contacto Con la población A diferencia De otras violaciones De derechos humanos Donde es la policía O un ministerio En los casos De las migraciones En la frontera En las ciudades Es la sociedad civil La que está recibiendo A esta población Ahora Este reto Nos llama mucho La atención Que en el último mes Tanto Naciones Unidas Como la OEA Los estados Ya sea En organismos regionales O en grupos más pequeños Llámese grupo de Lima Declaración de Quito O reuniones bilaterales Señalan que Bueno Esta es una crisis A la cual hay que dar Una respuesta regional Y una respuesta coordinada Eso es cierto Y estamos muy contentos De escucharlo Sin embargo Esperaríamos Que el discurso De los estados Y los organismos Internacionales Sea De que Estamos En un continente Donde hemos Trabajado Por más de 30 años En establecer Declaraciones Marcos Planes de acción Y deberíamos Tomar en cuenta Todo ese trabajo Realizado Y fortalecerlo Enseñar Que hay una voluntad Política E implementar Ese marco legal Empezando Como ya lo mencionaron La declaración ampliada De persona refugiada Que establece la declaración De Cartagena De 1984 No tenemos que inventar Un nuevo instrumento jurídico La coordinación Que estamos realizando En Washington En este momento Ya lo mencionó Ligia Es para Establecer Un plan de acción Y ese plan de acción Debería Contener Claramente Cuáles son Las actividades Que esperamos Que todos los actores Lleven a cabo Y por ejemplo Podríamos recomendar A la empresa privada Que cree programas De trabajo Para la incorporación Laboral De las personas Que están Migrando O en necesidad De protección internacional Podríamos hablar De las universidades Que establezcan Becas Convenios Podríamos hablar De la propia Del propio hogar Las Las personas En el propio hogar Tienen que enseñar A todos sus miembros A no discriminar Tienen que enseñar A combatir La xenofobia Tienen que enseñar La riqueza De Y el aporte A la sociedad De todas las personas Migrantes Y este es un reto Que aquí mismo En Estados Unidos Lo vivimos Día con día Desde la más alta autoridad Pero también En el hogar Esperamos Que el trabajo Que llevemos a cabo Esta semana Nos dé Mayor fortaleza Como sociedad civil Porque Una de las razones Por las cuales Nos estamos reuniendo Ahora Es porque nuestra voz Sentíamos que no estaba Siendo considerada Al mismo nivel De la necesidad De la respuesta De todos los actores Por ejemplo Se reunió el grupo De Lima El 15 de junio Y no nos abrió Las puertas No participamos En otras reuniones En diferentes países Tampoco hemos tenido La voz Pero El día de ayer Se reunieron Las defensorías Del pueblo De Eran 8 o 10 países De las Américas Sacaron un pronunciamiento Conjunto Que se emitió Ayer A las En horas de la noche Y el día de hoy Para nuestra sorpresa En el Cuarto Quinto Resolutivo Citan El trabajo Que el grupo De sociedad civil Que estamos aquí Viene realizando Nos ponen Ya En las defensorías Del pueblo Como un actor relevante Una voz A considerar Dicen Hay que tomar en cuenta Lo que dice Naciones Unidas Lo que dice La Comisión Interamericana Lo que dice ACNUR Y en el cuarto párrafo Dice lo que está Haciendo El grupo de trabajo De sociedad civil Precisamente El grupo de trabajo Que nos encontramos El día de hoy Aquí Como les mencionabas Nuestros colegas Están aquí Presentes Tal vez En la serie De preguntas Y respuestas Si hay alguna Pregunta muy específica De alguna ciudad De algún país Nos pueden colaborar O si no Al final del evento Si están interesados En saber Qué pasa en Ecuador En Perú En Argentina En Brasil Otras regiones De Colombia O dentro de Venezuela Por favor Busquen a nuestros colegas Que tal vez Más adelante Los identificamos Y un punto final Solo para agregar La semana pasada Estuvimos en Tumbes Que es la frontera De Perú Con Ecuador Fuimos con el servicio Jesuita Y con la organización Oxfam Para ver Cómo varias organizaciones Están trabajando En el terreno Pero principalmente Para identificar O empezar a documentar Violaciones De derechos humanos Todos estamos hablando Del pasaporte Estamos hablando Del documento De identidad Estamos hablando Del acceso al trabajo Pero en este momento Creemos Que las graves Las violaciones A los derechos humanos Que sufre esta población No han sido Todavía documentadas No han sido Todavía visibilizadas ¿Cuántas mujeres Han sido Víctimas De violencia sexual En el trayecto? ¿Cuántas víctimas De trata De personas Estamos De cuántas víctimas Estamos hablando Ahora? ¿Cuántos niños No acompañados Están transitando? ¿Cuántas vidas Se han perdido? Hace una semana O dos Se documentó Que 17 personas Habían muerto En el paso De Berlín Que son La montaña Que tienen que cruzar Caminando Desde Cúcuta A otras ciudades 3200 metros De altura Menos 6 grados centígrados Y ahí va la gente Dentro de esas muertes Había creo Dos niñas De dos años Esa es la realidad Y tampoco No tenemos La capacidad Todavía Y debemos coordinar Mejor Para también Evidenciar eso Y dar una respuesta Una característica Que vimos En la frontera De Perú Con Ecuador Es que Y lo dijo Antes Luis Carlos Migró Los meses anteriores El jefe O jefa De familia Dejando A niños En Venezuela Y lo que está sucediendo Es que los niños Más pequeños Las madres O los padres Están caminando Y con esto Con este ejemplo Termino Están caminando Para encontrar A sus parejas Entonces Vemos una gran cantidad Principalmente De mujeres Con niños De uno A dos O tres años Que dejan A los hijos Adolescentes Para seguir Sus estudios En Venezuela Pero el fenómeno Que creo Que vamos a ver Con mucha mayor magnitud Es un desplazamiento De niños No acompañados Entonces Hay que poner Atención A los grupos Vulnerables Hay que poner Atención A las epidemias También Tratarlas De una manera correcta Me comentaba Ligia Que ya la embajada De Brasil Señala Que no es posible Vacunar A una persona Que viene desnutrida Entonces Eso también Hay que atenderlo Y en En la frontera De Perú Por ejemplo Un día Pedían un documento Otro día Perdían otro documento Y el día que estuvimos ahí El requisito Era la vacuna Entonces También hay un nivel De improvisación Alarmante Que podemos comentar más Todo de buena fe Pero alarmante Y lo podemos comentar más En la serie de preguntas Y respuestas Muchísimas gracias Before we go to the Q&A Why don't we give our panelists A nice warm round of applause It's clear that this is a crisis That is challenging the system In lots of different ways It's challenging Not just because of the sheer magnitude Of it Of the aggregate numbers And then the harrowing cases That we heard about But because it's challenging Latin America Latin America is not used to this It's challenging The international institutions That have been established To deal with these sorts of issues And it's obviously Even a challenge To those civil society organizations Represented here So I would encourage you In this Q&A session To probe and to figure out collectively How we can help the world Address these challenges So I'd like to open the floor To questions If you have a question Raise your hand I will try to call on those of you With as much fairness as possible Identify yourself please And please keep it to a question Even if it really is a statement Put a question mark on the end of it And keep it short And if you are directing your question At any particular panelist Just make that clear So that we can be as efficient as possible So who has the first question? There's one right there And I guess microphones are going around That will help with the translation I guess good morning to everyone Thank you for having this event here It's very important My name is Marvin Wiley I'm a master's student In the program for Latin American Studies Here at Georgetown I spent the past summer working For the National Planning Department In Bogota So I'm very familiar with Some of the issues that are happening In the country I guess this question is specifically for Ximena You know there's a lot of organizations That are involved In trying to solve this humanitarian crisis Who do you think should be I guess responsible for I guess planning and gathering All these different voices and actors In order to have a coherent plan To do something with all the issues Of you know food insecurity And documentation Well during this reminds me of the time In 1999 when Colombia started awakening To the fact that it had an internal displacement crisis And the first thing that happened was that You started seeing these sort of fragmented approaches And what formed was something called the GAD Which was a group A working group of NGOs and academics CODES had a big role to play in that In coming up with basically that answer Figuring out what did Colombia have What was its weaknesses and its strengths And then starting to advocate For an institutional structure that really worked So I think more than like designating A particular agency Because Colombia is very good At coming up with a new plan A new agency It's more having that civil society Within the country To be able to determine the gaps And push depending on what's available And what resources are being best used Yeah I would like to add and insist That the question is Who should be responsible And the answer is everybody So the question is How can we coordinate with all the actors involved All the stakeholders So in our plan of action That we are adopting this week And the declaration that we will subscribe This afternoon We are calling for an international conference That includes all relevant actors The problem right now Is that the situation is so politicized That there is not a specific forum The OAS, the Mercosur A specific forum That can seat everybody at the table And when I mean everybody Venezuela has to be part of those discussions Because the return of people Is fundamental Not in the short term But maybe in the long term So the question is Who's responsible for everybody But the second question is Where can we seat everybody Including civil society To find the solutions That is the big question The question here And then I'll go that way Bueno, no sé qué idioma hablar Bueno, buenos días Mi nombre es Andrés Jara Del Centro Ecuatoriano de Estudios Alternativos Nosotros hemos estado trabajando En la crisis venezolana En conjunto con TACYA Perú Para ver cómo realmente Damos una respuesta efectiva Para que toda la gente Que está en migración Pueda llegar seguro A un destino Y pueda tener un trabajo seguro ¿No? Porque esto responde A una cadena De violaciones De los derechos Desde origen O sea, el derecho de identidad Que ya es violentado En la misma Venezuela Al no tener una cédula O un pasaporte Hábil El rato que la gente Quiere salir ¿No? Y después empieza Todo el tema Pasando por Colombia Que tiene problemas internos Que no están resueltos Y luego para Ecuador Que tiene Hemos detectado Que hay un problema serio Y es el tema De una campaña Que deberíamos Todos los que estamos involucrados Una campaña De concientización Y sensibilización Hacia nuestra propia sociedad De que vean al migrante Como un amigo No como una amenaza Porque hay gente De buen corazón En todos nuestros países Que realmente están dispuestos De ayudar Pero también El problema De la xenofobia Regional Que se ha generado Es gravísimo Tenemos el caso De una De una venezolana Quemada en Perú ¿No? Tenemos los casos De la explotación laboral Que están siendo víctimas Y tenemos que empezar A generar eso Una campaña Que pienso Que es Informativa ¿No? Para la gente Para toda la población Que está inmersa en esto Porque no se ha hecho Realmente sería El primer paso A tomar en la región Y bueno Y bueno Y sería muy interesante Ver si nos coordinamos También porque Estamos con dos ONGs De tanto Ecuador Y Perú Trabajando en conjunto Y sería bueno Ver si podemos Hacer alguna acción Coordinada Gracias ¿Hay algún comentario? Me parece muy importante Ese aporte Porque si bien Además de todo El contexto humanitario También hay que hablar Y como lo mencionaba Al comienzo Que las zonas Fronterizas Son zonas Que realmente Tienen unas condiciones Muy complicadas También para la misma gente Entonces Muchas veces Estas actitudes Que tiene la población Digamos de acogida Con las personas Que están llegando También obedece A esas mismas circunstancias Digámoslo así De lucha Por los Por el acceso A los mismos El acceso Por decir algo En un hospital ¿A quién atienden primero? A la persona venezolana Que acaba de llegar O a la colombiana O a la ecuatoriana Y claro Las personas En esas circunstancias Pues obviamente Lo único que piensan Es que me atiendan Y yo soy primero Y eso genera Una cierta competencia Pero También es cierto Que debemos Como sociedad civil Poder brindar Digamos La forma Para que la gente También comprenda La dimensión De la problemática Y no se genere En este tipo De situaciones En Colombia Pues se han generado Algunas campañas De hecho Hay una Una campaña Que Que en principio Nace De un concurso Que se hizo De smart films De películas Que era Recogiendo Historias De vida De los venezolanos Y luego Agnur Lo ve Y Apoya esta iniciativa Y nace Lo que se llaman Somos Panas En Colombia Que ha sido Pues una experiencia Interesante Porque no es Solo hablar Digamos Desde los temas Políticos Sino también Desde la humanidad Como tal El vernos reflejados El uno como el otro Como seres humanos En circunstancias En las que podemos Estar cualquiera De nosotros En un momento Determinado De la vida Esa cercanía Ayuda A comenzar A pensar Más en el tema De un enfoque De hospitalidad Y ahí voy Con otro Trabajo Que por ejemplo Desde la red Jesuita Migrantes Se ha trabajado No desde ahora Sino desde hace Ya muchos años Que es la campaña Soy H Y viene La letra H Porque habla De la hospitalidad Y juega con las palabras Yo soy hospitalario Soy hermano Soy humano Entonces es jugar Como Con este tipo De iniciativas Para poder Trabajar No solo Desde el enfoque De ir En contra de la xenofobia Sino también Verlo desde el lado positivo Hospitalidad Solidaridad Llegar con esos mensajes También para que la gente Pueda de alguna manera Tratar de No tener este tipo De expresiones Que en últimas Se traducen Y es muy terrible Lo que acabas de decir Violencia directa ¿No? Casos de linchamientos En Brasil En Colombia Lo que acabas de mencionar En Perú O sea Ya es una situación Muy délica No va simplemente Al rechazo Sino también A la violencia directa Y es muy importante Que todos Desde las comunidades De acogida De las ciudades Donde están Las poblaciones Llegando Todos podamos aportar A esto Y luego Otra pregunta Solo para agregar Muy rápidamente Que en Ecuador La organización Fundamedios Tiene una campaña Espectacular También que se llama Ponte en sus zapatos Creo que lo que se trata Es de darle El mayor eco posible A estas campañas Porque siempre Son limitadas Pero creo que Son experiencias Bien valiosas Que se están dando Gracias Ok Tengo dos preguntas Vonda Brown From the Open Society Foundation's Latin America program I was curious For the panelists You talk about Jeff talks about The lack of U.S. leadership And leading by example We know that The group of Lima Has been talking a lot And as you mentioned Without a lot of Evidence towards Civil society I was wondering Where you see The leadership Coming now And where do you see Which countries Are leading by example On these issues In Latin America Is that directed At anyone in particular No, nobody in particular Thanks Who would like To take that one Jeff Why don't we do this one And then we'll try And aggregate Next time Jeff, do you want To take it It'll start in a second Go Hello I think it's part Of the problem Is that we've seen As Ximena was saying We've seen a lot Of declarations Of goodwill We saw the Quito Declaration Two weeks ago In which 11 countries Committed to things Like accepting Expired travel documents As valid for Migration purposes But they did so In accordance with National legislation And then committing To things like Providing better access To health, education And employment Subject to available Resources So I do think that I mean I don't think We're seeing much Leadership I think you know So far I think that you know On the political side I think the response To the crisis In Venezuela Has been increasingly Multilateral But so far The response To the humanitarian Situation Doesn't seem to be As multilateral And it seems to be Every country For themselves But I don't know Anybody else wants to respond Sí, yo de acuerdo Con lo que dice Jeff Solamente agregaría Que el nuevo gobierno De Colombia Aparentemente querría Asumir un papel De liderazgo Esa es la sensación Que da por las declaraciones Por los movimientos Que ha hecho el canciller Etcétera Sin embargo Uno se asusta Cuando ve fotos Como las que acabamos De ver ahorita Del nuevo embajador De Colombia En Estados Unidos Presentando credenciales A Trump Y diciendo Hace falta una solución De raíz Entonces ¿Cómo conciliamos La necesidad De un liderazgo Regional Para hacer frente A un problema De carácter humanitario Con discursos Que lo que van a hacer Es repeler más Cualquier posibilidad De que el Estado O lo que hay en Venezuela Se apunte A tratar De colaborar En una situación Como esta De un ataque De un ataque Against him Curious What the administration What Maduro's People have been saying About the migration Crisis In public Have they taken What is their stance Been Have they addressed It much And what's the tone Of their rhetoric Thank you So hold that one Se pueden generar Uno Para que no Empiecen a criminalizar A los migrantes Y dos Para que la competencia Por los escasos recursos Que hay En La Guajira No se vuelva No se vuelva En una competencia Básicamente es eso Gracias Gracias Two questions On the table What is Maduro's Response to the Migration Crisis And what kind Of local response In particular Places like La Guajira Should we be counting On and hoping For I guess Pero un segundo Tiene su tiempo Yo tomo La primera Pregunta La respuesta De Venezuela En relación Con el tema De la migración Ha sido La misma Respuesta Que ha tenido Con respeto A cualquier Problema Que se vuelve Crítico Primero Lo niega Pasó Con El tema De seguridad Cuando Incrementaron Se aumentaron Los niveles De violencia Y de inseguridad En el país Lo primero Que hicieron Fue cerrar Y cuando digo Cerrar Fue poner ladrillos Frente a la oficina De prensa Del organismo Policial Después Prohibieron A los medios Que fueran A la morgue Para que no pudieran Ni siquiera Contar los muertos Y así Entonces la primera Reacción Es la negación Eso lo hizo Con mucha contundencia Y un lenguaje Muy florido El defensor Del pueblo Impuesto En octubre Del año pasado Cuando dijo Que no había Un problema De migración En Venezuela Que lo que estaba Pasando Era que A los jóvenes Venezolanos Les gustan mucho Las discotecas Y la parranda Y era un poco Difícil Estar en Caracas Altas noras De la noche Y por eso Se está bañando Del país Eso lo dijo El defensor Del pueblo El año pasado Entonces esa es La primera actitud En cualquier problema Y lo fue Repito En el caso De Venezuela En el caso De migración La segunda actitud Del gobierno Para todo Es la censura Se prohibió Por orden judicial Hablar de la calidad Del agua Se prohibieron Se borraron Las estadísticas Epidemiológicas Se dejó De publicar En índice De inflación En la página Oficial Del Banco Central De Venezuela Cada vez que hay un problema Se prohíbe la información Y se censura En un margen De unos 10 días Tuvimos La caída De una página web El día que publicó O que iba a publicar Su reportaje Su estudio Su Reportaje De investigación En una visita Que había hecho A las poblaciones De Pacaraima Y Guavista El documental Que hizo De Ochebel Que se iba a pasar Por cable Porque es un canal Que no todo el mundo Tiene acceso Sin embargo Simplemente tumbaron El cable Durante el tiempo Le prohibieron A las cableras O sea Sacaron la señal De Ochebel Del aire Mientras estuvo El programa Se estaba mostrando Y hubo un tercer incidente En 10 días La tercera Reacción Del gobierno Ante todo Es la victimización Que es la etapa En la que estamos ahorita Los venezolanos Se fueron bajo engaños Están siendo explotados Están siendo maltratados Por lo tanto Nosotros vamos a crear Un gran plan Para recuperarlos Y traerlos de vuelta A la patria Y ese es el plan Que tenemos ahorita Que está funcionando Bueno Que está activado No está funcionando Este Que se llama El plan Vuelta a la patria Según el cual Por ejemplo Cifras oficiales Dadas por el Estado Más de 2.000 personas Han sido retornadas A Venezuela Desde Brasil Con ese plan Lo que no dice el gobierno Es que esas personas Salieron corriendo De Brasil Por su propia cuenta Cuando se dio Un incidente De xenofobia En Pacaraima Que terminó En el incendio Y el agresión Incendio de pertenencias Y agresión Contra venezolanos Después de que Un venezolano Agredió E hirió Y robó A un comerciante Local Entonces esas son Cifras que están Presentando ahora Y entonces estamos En este momento Esa es la respuesta Del Estado En definitiva La respuesta No existe Como no existe En ningún otro Problema nacional Es una situación Bastante delicada Y como lo mencionaba Es que las fronteras En nuestros países En Latinoamérica Son fronteras Muy abandonadas Es deplorable Tener que llegar Y a veces Darse cuenta Que ni siquiera Un centro de salud Lo más mínimo Lo más Digamos básico No se encuentra En el caso De la Guajira Pues hay una situación Crítica Que ya es De hace mucho tiempo Y es las condiciones En las que se encuentran Sobre todo La población Guayú La población indígena Que está allá Donde pues Hay casos Documentados De niños Que han muerto De hambre O sea Es un nivel De precariedad Tan alto Que pues Esto realmente Pues es algo Muy preocupante Y como digo No es de ahora Esto viene ya Hace mucho tiempo Tal vez Hay momentos Donde se visibiliza Y hay momentos Donde se olvida Pero es una realidad Presente allá En cuanto a Que digamos Respuesta se ha dado Pues yo creo Que lo primero Es que el Estado Como lo mencioné O sea Continúa con una Deuda histórica Y pareciera Que hay regiones Del país Sobre todo Hablando del caso De Colombia Donde no le importase Hacer mayor cosa Entonces pues Como digo Esto viene hace Mucho tiempo No de un gobierno Ni de dos Sino que No todavía No se explica Cómo es posible Que aunque salen En medios de comunicación Situaciones tan delicadas Como esa Aún no se ha actuado Con contundencia Para poder Reforzar la presencia Y la capacidad De respuesta A esto Hay organizaciones De sociedad civil Que han comenzado A poner Su trabajo En otros puntos De Colombia En el caso Específico De la Guajira No te sabría decir Si se están Abriendo nuevas oficinas De otras organizaciones Sé que por ciudades Como Santa Marta Como Barranquilla Consejo Noruego Refugiados Ha comenzado A abrir oficinas Nosotros mismos Servicios Jesuitas Refugiados Para Latinoamérica Y el Caribe Que no teníamos Realmente un trabajo Directo En terreno Pues tenemos Ahora La mira En la región De Arauca Con Apure Frontera ahí Porque como digo Se habla mucho De Cúcuta Y claro Porque es como El punto Donde se concentra La mayor llegada Pero hay que ver Todas las fronteras Porque esto tiene que ser Un llamado general A toda la institucionalidad Pública Y también sociedad civil Para poder ir A atender otros espacios Que también requieren Atención pronta Solo quiero mencionar Que ha habido una crisis En Guajira De corrupción muy seria Y todo lo del cartel De salud Y todo lo demás Entonces yo agregaría Que además De los grupos De sociedad civil Lo que no se debe hacer Es aumentar El financiamiento Al departamento A menos que hay Realmente Un sistema De monitoreo En términos De corrupción Y como se Desvían O se dan Esos fondos También los grupos Indígenas Las autoridades Indígenas Las asociaciones De mujeres indígenas Yo pienso Que eso Esas autoridades Y esas asociaciones Tal vez son La mejor manera De poder Canalizar fondos De una manera Que lleguen A quienes son Los beneficiarios Pero ahí se requiere Un proceso De consulta previa Con esos Con esos grupos Como las respuestas Hacia la situación De Guajira Siempre ha sido Una respuesta Que ignora Esos grupos Esta respuesta También tiene que Incluir A esos grupos Y esas autoridades Tradicionales Alex Thank you We've got a question In the back row There And then One A few Girls We'll take Those two And then Oh You're next Sorry Thank you Andrew Sealy From Migration Policy Institute I came a little bit Late So you may have Spoken about This already But I'm wondering About legal pathways I mean One of the things That's happened In Latin America That's actually Been really positive Unlike what's Happening in the United States Or in Europe Is that a lot Of the countries Have actually tried To find legal pathways para que las personas puedan ir a regular. Y se sientes como ese momento se me va a ir a la vez en el momento. Que hay un empujo de la campaña que requiere más documentación. A mucha gente está en un periodo de dotación. Pero a la gente que no está en un periodo de dotación todavía, y hay que perderse ese punto de vista en los que hay un periodo de dotación. Y que hay un riesgo de crear una población de shadow, de personas que no tienen los derechos de las sociedades donde están. Y puedo también hablar, Y también, por lo tanto, nos vemos en el número de venezuelans en los Estados Unidos, que hay un aumento en los últimos dos años, sobre 100,000 venezuelans en los Estados Unidos, que es más que ha venido a través del sistema asilo o a través de otros pasos de asilo. Así que creo que esto puede ser un problema que estamos en este país. Y luego, ¿por qué no? 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 Sí, hola. Es el hombre con el glasses, sorry. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Gabriela Montes de Ocas, soy estudiante aquí en la Universidad de Georgetown. Y hace poco estuvo un periodista venezolano, también para hablar un poco de la situación, para los que teníamos tiempo fuera del país y explicar un poco qué era lo que estaba pasando. Y él hablaba mucho de que varios gobiernos latinoamericanos han comenzado a reaccionar ante la situación, sobre todo porque ven este flujo de personas y ven el efecto que la crisis está teniendo en sus países. Pero entonces mi pregunta va más específicamente a... más allá de la situación humanitaria y la respuesta de la sociedad civil, ¿creen que los gobiernos realmente están respondiendo, poniendo más presión sobre el gobierno venezolano? ¿Va a haber algún tipo de presión gubernamental más fuerte? Porque si bien se habló un poco de lo que está haciendo Estados Unidos y incluso cuestionando si realmente una acción militar es necesaria o no. Pero la respuesta de los gobiernos latinoamericanos, ¿cómo la ven? Y sobre todo si sienten que va a incrementarse para efectivamente atacar el problema de raíz. Gracias. Y entonces, ¿por qué no vamos a tomar un tercero aquí? Y luego vamos a dejar que los panelistas respondan. Buenos días, mi nombre es Fabián Álvarez, soy abogado de la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Me voy a atrever a responder un poco la pregunta que tú estabas haciendo y después hacer otra pregunta en relación. Y es específico frente a las acciones que se han tomado por parte de las organizaciones sobre esos fondos, porque tampoco lo hay en la población afro, en la población rom, en la población LGBT. Entonces, parece como que internacionalmente se están invisibilizando estos grupos y sencillamente es una gran bolsa de refugiados. Sencillamente es una gran bolsa de personas que se están moviendo. Básicamente, esa es la pregunta. Bueno, sí, aprovecharé en ese orden y así tomo la primera. Evado la segunda y la tercera es para Jeff. La primera pregunta son legal pathways y creo que la región, a ver, estamos hablando de los derechos de las personas migrantes, es el derecho de protección internacional y hay formas complementarias de protección. Por ejemplo, las visas humanitarias, el sistema de protección temporal del Perú. La pregunta es si hay alternativas o se han creado, creo que en la región se han creado demasiadas y eso es bueno porque han dado respuesta inmediata en Argentina, la implementación de la visa MERCOSUR, en Chile la visa democrática, en Perú el plan temporal de protección y en otros países lo llamaron visa humanitaria. Entonces, ha habido ese tipo de respuestas, pero una preocupación es que esas respuestas en algunas ocasiones se están tomando como excluyentes de la protección internacional. Entonces, creemos que el legal pathway o la respuesta legal debería ser coordinada, debería ser uniforme y debería ser única, única en el criterio que todos los estados tomen para resolver sobre todo el sector de la población que esté en necesidad de protección internacional. Y aquí nos vuelve la discusión de si aplica o no debería aplicar la declaración de Cartagena. Es decir, no el concepto tradicional de que un refugiado sale y tiene un temor fundado de persecución política, social, sino las cinco causas que no todas aplican. Por supuesto, no hay un conflicto armado, no hay una invasión extranjera, pero podríamos hablar de violaciones a los derechos humanos o la quinta causa, la alteración grave del orden público. El hecho de que no haya medicinas, el hecho de que no haya seguridad, el hecho de que no haya trabajo puede encauzarse en una alteración del orden público que es menos controversial que estar un estado diciendo que hay graves violaciones sistemáticas por las razones que ellos quieran y esto está vinculado con la segunda pregunta tal vez. La respuesta uniforme, coordinada y única no ha venido por parte de los estados. Ningún estado ha tenido la capacidad o la voluntad, digamos metafóricamente, de abrir sus puertas y decir cualquier persona que cruce mi frontera automáticamente se le aplica la declaración de Cartagena. Y esta aplicación debería ser una aplicación en conjunto de la población porque los estimados es que si nos ponemos a analizar caso por caso, tardaríamos 30 años en darle la protección que requiere este grupo de población. En relación con ese punto, yo recuerdo que en marzo me tocó hacer una presentación y yo la titulé de la incredulidad a la perexplejidad. O sea, aquí pasamos años en los que los gobiernos decían, no, eso no va a pasar, eso no está pasando, no, eso no va a ser gran cosa. Y de pronto tuvimos una primera avalancha y no era solamente una avalancha de personas, era una avalancha de personas con enfermedades y con niveles graves de desnutrición. Entonces, ya cuando el problema no viene silencioso, sino que viene acompañado de enfermedades contagiosas, los gobiernos comienzan a reaccionar y a tomar medidas. Entonces, pasamos esa etapa, pasamos una segunda etapa de apertura, vengan, los recibimos con los brazos abiertos, les vamos a dar una tarjeta temporal, les vamos a reconocer sus títulos, no hay problema. Y de pronto se dieron cuenta también que la cosa no era por 24 horas, ni por un mes, ni por un año, sino que esa gente estaba llegando y después entonces estaban trayendo a su familia y que la situación en Venezuela cada vez se deterioraba más y eso hacía poco viable que esas personas se devolvieran en el corto plazo y por el contrario llegaban más personas. Y entonces empieza la etapa de las restricciones con palabras muy bonitas como visa de responsabilidad democrática, pero que no significa más que ya va, un momentico, no se venga para acá, váyase para Caracas, saque su visa ya, vamos a ver si califica, pague los dólares que tenga que pagar y después venga. Y vemos entonces en ese contexto cómo se dan las situaciones de Ecuador y de Perú donde se empieza a exigir un documento que muchas personas no lo tienen. El problema es que estamos entonces en una situación en la región donde hay una gran distancia entre el discurso y la práctica. Todos están preocupados por la situación de Venezuela, pero qué bueno sería que se quedaran en su país. No digo que no haya habido avances, que no haya gobiernos que han sido muy solidarios, los hay, pero digamos la tendencia general es a la restricción y también retomando algo que decía Francisco, a seguir viendo esta situación como una situación de migración cuando no lo es. Es una migración forzada, es una situación donde la mayoría de las personas pueden calificar como solicitantes de refugio. Entonces, esa protección internacional hay que entenderla. Si no entendemos la necesidad de protección internacional, vamos a seguir dando respuestas inadecuadas. Y esto para cerrar, lo vinculo con un problema adicional. Países que dicen que esto es una situación migratoria, no reconocen que se trata de una migración forzada, no utilizan los términos de enfoque de derechos humanos ni el enfoque de protección, pero piden ayuda internacional. Ningún país te va a dar ayuda internacional para atraer migrantes, para atraer migrantes, es un problema tuyo. Entonces, es muy importante que también nosotros empecemos a hacer caer en cuenta los países que tienen que adecuar su discurso a la práctica y el tipo de política tiene que estar relacionada con este enfoque de derechos. Ningún país, ningún órgano de cooperación internacional va a dar recursos para atender a migrantes, porque migrantes hay en todas partes y se resuelven solos. Lo que no hay en todas partes es personas con necesidad de protección y la ayuda internacional es para las personas que necesitan protección. Entonces, los países van a tener que entender, por una u otra manera, que dependiendo del enfoque que le den a su trabajo con estas personas, van a poder tener acceso a esos fondos internacionales. Justo responde, going back to the question about regional pressure on the political front, I think it's an important question. I also think that it's not entirely fair to say that the region has not participated in laying pressure on the Venezuelan government to come to some kind of piso-democratic solution. I think the emergence of the Lima Group is a huge success story. Obviously, Latin America is a region that's historically concerned with sovereignty issues. You know, we've seen the Panamanian government implement sanctions against Venezuelan officials. I know that the Colombian Congress is currently debating a similar bill now. I wouldn't be surprised if other countries around the region joined in, at least with the targeted sanctions. And I think, you know, I think also the fact that this issue comes up constantly in the permanent council. I mean, obviously, recent events have politicized the debate somewhat and sort of caused fissures in the diplomatic consensus. But, you know, I do think that it's telling that the Venezuelan government's, look, the Venezuelan government is, you know, its response to pressure at the OAS has been, look, you can't fire me. I quit. We're pulling out. But they still come. They still come to the debates. They still, they want to make, I think, I think this is a government that cares about its international image. And that's why they, they, they see the value of participating in these forums. I do also want to mention that I think, so pressure as a, as a metaphor, you know, if you think about hydraulic mechanisms, pressure doesn't make sense without any, if it's not channeled to a release, if it's not actually channeled into something else, right? So I think at some point, and I don't think we're there yet, but I do think at some point we need to start thinking about pairing this pressure with productive engagement. And I think that goes to the question of finding well-placed interlocutors in the region that have carved out sort of unique roles where they're, they're equidistant from sort of both camps on this. I think, you know, there's potential for the Ecuadorian government to play that role. I think the Uruguayans have some potential. And I think the incoming administration in Mexico might as well. Can I, why don't I take, because we're running short on time, three more questions quickly, then have the panel answer those and make any final comments, and then we can close up. So I know that I took the mic away from someone over there, although that person may have left in a huff. Maybe not. So a question there, a question there, and one more. No? Okay, these two questions here, then. Thank you. My name is Craig Tenney. I work with Church World Service. And my question is whether, perhaps directed to Jimena and Jeff, do you see any evolution in the U.S. government and other international donor community in terms of their funding response to this emergency? Are they shifting from solely humanitarian assistance towards longer-term responses? Thank you. And then right over here. Good morning, my name is Jamil Roger, and I work for ACDI VOCA. We are currently implementing the response to the emergency in Arauca, which is funded by USAID's Office of Foreign Disaster Assistance, which is one of the first efforts that's funded from USAID. So I guess to answer the question of funding, I think right now USAID is looking more at the humanitarian assistance, emergency response, more temporary response that's focused on food protection, food security, and wash, water, health, sanitation, and hygiene. That being said, there are U.S. officials, both from the Department of State, U.S. I think that, well, in terms of the aid to Colombia, it took many years for USAID and others to realize that they really needed to have a differentiated response that was very specific to Afro-Colombian indigenous and particular regions, but more than that, that also would be funneled through some of those groups. And so I hope that they learn their lesson when they're looking at the situation of the Venezuelans in those territories, because if not, you know, we'll be starting from scratch, and six years from now we'll be getting finally a response. So I think that your recommendation is very important. Any other final words from our panelists? No? If not, I would like to thank all of you for attending, the panelists for participating. I'd especially like to thank the interpreters for their great work, for Georgetown to host this. Thank you very much. Thank you. ¡Gracias!